Debido a que en el mes de agosto se evidencia una disminución ocupacional en los buses de transporte, el horario de atención se reduciría a una hora en las noches, siendo hasta las 21 horas el servicio que se prestará. Si existe es el cambio en el horario, el que se ha acostumbrado todos los años, el horario en agosto del servicio nocturno es hasta las 9 de la noche. Esto lo estamos validando en la Dirección Municipal de Tránsito, es quien nos tiene que dar la autorización, pero no variaría porque todos los años se ha venido trabajando de esa manera. El presidente de la Cámara de Transporte de Cuenca, Wilmer Bravo, indicó también que se han realizado pequeñas modificaciones en la frecuencia de las líneas de transporte para esta época vacacional. La demanda baja en el mes de agosto un 40% para nosotros, debido a que como es de conocimiento mucha gente sale, ya no existen centros educativos, ni siquiera universitarios. Las frecuencias se han movido de 5 a 6 minutos, de 4 a 5, de 7 a 8, es decir, no hay cambios que pueden sentir las ciudadanías. Bravo indicó además que para la última semana de agosto se tiene previsto retomar el horario y las frecuencias normales en todas las líneas de transporte urbano. La última semana de agosto inclusive está previsto para que se retome ya la normalidad, debido a que ya casi la última semana hay mucho más movimiento.